para que suene a folclore, que se escuche un raguido, que se escuche un acompañamiento y empezamos como una investigación grande con respecto a la sonoridad del violonchelo en la música popular sacado de la música tradicional, calcula que todo lo que se aprende en un conservatorio o en una universidad tiene que ver con formar a un violonchelista para estar en una orquesta sinfónica o ser solista o tocar en un grupo de cámara, pero todo con la tradición de la música europea cuando empezamos a extender las técnicas, o sea, a buscar cómo tocar el violonchelo para que suene a músicas de otros lados tuvimos que inventar toda una serie de recursos, de formas, por ejemplo, hacer el raguido de Chacarera con el arco en el violonchelo, es algo que no existía, lo tuvimos que hacer y adaptar técnicas de folclore estadounidense, viste, hacer todo una investigación a raíz de eso, yo hace años que me metí de lleno en el tema de la investigación y la docencia yo doy clases desde 2018 en una universidad en Río Negro donde tengo la única cátedra de América que es de violonchelo popular y me puse junto con la universidad a desarrollar todas metodologías, no solamente de música argentina sino de música universal para desarrollar sistemas, o sea, metodologías sistemáticas en donde uno, mediante la técnica, desarrolle el aspecto creativo del instrumento que es una cosa que no existía, no existe a nivel global, viste, todo el conocimiento en torno a la formación del violonchelo es relativo a la música de orquestas y todo eso yo me puse a desarrollar toda una metodología que va en el otro camino a raíz de chichelos y la mitad de mi trabajo, aparte de ser lo de chichelos, es el tema docente viajar dando seminarios, ahora me voy en julio a Colombia a presentarme en libros y dar seminarios sobre las metodologías del aspecto creativo de la música en el violonchelo así que a partir de eso, de chichelos, de tratar de tocar folclore surgió un universo tremendo en cuanto a la investigación, a la docencia a todo, a la evolución de la educación musical Bueno, estamos dialogando con uno de los integrantes del dúo chichelos que se va a presentar el próximo viernes en la ciudad de Río Cuarto ¿Qué repertorio van a hacer? ¿Es todo folclore o es heterogéneo? Nosotros hacemos folclore para bailar Siempre nos reímos que decimos que somos chelistas de bailanta Tenemos nuestra propia peña en Buenos Aires que funciona en Olivos y este año abrimos en La Boca vamos a hacer dos peñas por mes el mismo fin de semana en el norte y en el sur de la ciudad y nada, toda la música que hacemos son las danzas argentinas las tocamos todas sin obstáculos o sea, directo para bailarines apto para el que le gusta escuchar los arreglitos y los firuletes y el piriviri y apto para el que le gusta ir a bailar y compartir y conocer gente Esa es como la idea Nosotros siempre intentamos hacer de violonchero un instrumento popular pero no un instrumento donde hacemos música de concierto nos sentamos con un atril y tocamos aire de chacarera sino directamente que sea música realmente popular o sea, que sea música de baile ese es como nuestro desafío por eso estamos embarcados en esta historia de tocar chacarera, zamba, gato todas músicas tradicionales que bailarín las entienda y las disfrute desde el sonido del violonchero generar como un evento único en donde de repente se baila con los violonchelos A propósito del piriviri A mí me... ¿Cuánto cordobesismo que hay en ese río negrino? Porque el piriviri es nuestro Claro, por supuesto A propósito de eso ¿Cómo lo trabajan? ¿Tocan al unísono? ¿Buscan distintas sonoridades? ¿Uno hace melodía? ¿O contrapunto? ¿Cómo es el desarrollo íntimo de esa unión de chelos? Y tenemos ya como nuestros recursos que vamos reutilizando ¿Viste? La historia que nos permitió tocar a dos violonchelos y poder como cubrir los aspectos básicos de la música que son la armonía el ritmo y la melodía fue desarrollar y adaptar y crear en el violonchelo los rasguidos de la guitarra ¿Viste? En el folclore Entonces pudimos inventar el rasguido de chacarera el rasguido de samba y con todo eso siempre tenemos un violonchelo que está haciendo la armonía y el acompañamiento y el otro la melodía ¿Entendés? Porque si no eran dos instrumentos melódicos y falta toda una parte rítmica que haga el soporte Entonces nuestro juego básicamente es jugar con esos elementos o sea, es tener un chelo haciendo melodía a otra armonía después en algunos momentos los dos chelos hacen melodía a dos voces en otros momentos contrapuntos Con esos tres elementos es infinita las posibilidades que uno puede hacer arreglando temas tradicionales Después hacemos mucha música también los dos nos pasamos la guitarra tenemos los dos chelos hacemos temas a dos chelos temas a guitarra y chelo ¿Entendés? Donde uno toca la guitarra el otro toca el chelo y cantamos Así que hay música instrumental y música cantada Ni hablar que si nosotros nos estamos entusiasmando escuchándolo los bailarines que son uno de los animadores de ese encuentro del que van a participar el viernes se deben estar refregando las manos o preparando o preparando las tabas Nos vemos el viernes Bueno, hasta el viernes Muchísimas gracias por el llamado y los esperamos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!